Hola, aquí Joely, Made by Joely, y acompáñame a realizar esta pieza. Aquí voy a estar realizando unos cafecitos to go, estilo San Valentín, con un corazón en el medio. Esta pieza se compone de tres distintas piezas. Aquí ya preparé dos, y entonces la tercera van a ser unos corazones que van a ir en el centro. Aquí estoy utilizando un papel, el wrapping paper, porque este cortador es muy pequeñito. Y al ser tan pequeño, pues la arcilla se me puede quedar estancada ahí. Y la única manera que me sale súper bien la pieza es poniéndole ese papel de wrapping paper, y así no se pega ni se adhiera el cortador, y tengo entonces problemas después para hacer la pieza. Aquí estoy colocando los corazones en el área donde van, que esto simula el cartón que le dan a uno to go de los cafés. Ahora, una vez que ya esté listo, entonces coloco todas esas piezas en el vaso, simulando ese cafecito de corazón precioso, y coloco todo. Luego de esto, entonces van al horno alrededor de 275 grados, dependiendo del empaque de la arcilla, y la cantidad por alrededor de 30 minutos. Ya aquí, cuando ya tengo todas las piezas colocadas, entonces pasaría a esa fase de la curación. Y una vez que ya esté lista la pieza, entonces pasamos a lo que es el lijado. El lijado consiste en quitar todo ese exceso de arcilla polimérica que tenga la pieza. Como ves aquí, voy removiendo todo eso, para entonces pasar a pegar los postes de lo que va a ser la pantalla en sí. Estos postes le ponemos un poquito de pega a la pieza, para que entonces en el momento que yo vaya a echar la resina ultravioleta, esos postes no se muevan. Ese es el truco. Con resina ultravioleta voy a sellar los postes para que entonces no se salgan, y una vez que ya esté curada esa resina ultravioleta, alrededor de 5 minutitos que uno las vaya dejando las piezas, entonces nuestra pieza estaría lista para este resultado tan bello y hermoso. Mira para allá. Si te gustó, comenta, comparte y sígueme para más contenido. Bye.